A ver, amiguitos, soy Alex Flores de Expreso TV, y bueno, así rapidito. En 2019, 2019, sí, Andrés Manuel López Obrador le manda una carta al rey Felipe VI. Pichitito lo pendejo, pero bueno, existe todavía en esta época. Y en esa carta él enumera ciertas cosas, pues para dejarles saber al reycito lo que pasó durante la conquista de Hernán Cortés acá en México. En esa carta dice, pues, todos los atropellos de la conquista y los procesos de la colonización de Hernán Cortés, la esclavitud de los indígenas, así como la imposición de la fe, toda esta robadera de las tierras de la propiedad privada. Y no crean que nada más así quitaban la propiedad privada, se la repartían entre los colonizadores, ¿sí? Todos estos atos fueron descabellados y fueron una manifestación de la colonización de Hernán Cortés. O sea, que vinieron aquí a deshacer y deshacer los hijos de la chingada. A ver, y así rapidito, ¿qué dice la carta? Lo que dice la carta es que en aquel entonces, en 2019, es que durante el bicentenario de la independencia de México y durante la caída de Tenochtitlán, el Estado Mayor de México, o sea, el Estado del gobierno, iba a hacer unas celebraciones y iba a pedir una disculpa a los pueblos, principalmente al pueblo maya y al pueblo yaqui. Y quería, pues, invitar al gobierno español a que viniera y que fuera partícipe de estos eventos bicentenarios y también, pues, de esta enorme disculpa que se merecen, pues, nuestra primera gente en México. Que hubieran escrito, que trabajaran juntos, que crearan un manifiesto de lo que pasó, que los españoles hablen de su historia y que acá los mexicanos también y que a la misma vez, pues, se pida disculpas a estas culturas que fueron, pues, abusadas y oprimidas. Eso era también parte de la carta. Pero bueno, como no respondieron nada, mandaron a este señor Mario Vargas Llosa, este premio Nobel de la Paz, ese güey yo ni lo leo por mamón, y dijo que ojalá, que esa carta se la hubiera mandado a él mismo. Que esa carta debió mandársela a él mismo. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida. A ver, Marieto Vargas Llosa, ¿ya se murió ese güey o no? Bueno, me va de verga si se murió o no. Terminó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con nueve millones, sacando a nueve millones de pobres de la pobreza. ¿Ok? ¿Entiendes ese concepto que nunca había pasado antes? Y también con una reforma de protección a nuestros indígenas, a nuestra primera gente. ¡Ay!